El secretario de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras señala que a cuatro días de asambleas informativas no han llegado a establecer un diálogo con las autoridades del sector salud. Por el contrario, el problema con la integración de un perfil técnico universitario que vendría a sustituir al auxiliar de enfermería solo se agudiza. Estamos preocupados porque no miramos anuencia, dejar sin valor y efecto por parte del servicio civil que son los creadores de este problema. Ellos son los responsables en vista que en el mes de abril aprobaron la formación de técnicos en enfermería universitaria y nosotros consideramos que eso más bien es como ayudarle a la CEUTEC quien sacó la primera promoción sin haber sido siquiera aprobado este grado de estudio. Lo otro es que a esta gente le están dando las mismas funciones que nosotros tenemos. Es una duplicidad de funciones, es un atropello a nuestro gremio y nosotros no estamos de acuerdo. Este día nosotros vamos un poquito más fuertes. Hemos estado con asambleas informativas en turno A en centros de salud y hospitales. Pero a partir de este día vamos en turno A, turno B y turno C, las 24 horas, los 7 días de la semana. Y igual ya tenemos planificado cuáles serán las siguientes líneas a seguir y vamos a ir. Por ejemplo, también ya se están uniendo las escuelas de enfermería. No todas, pero ya la mayoría se están uniendo y de igual manera el personal en servicio social. A partir de este día estamos solicitándole al personal de servicio social que se una en vista que ellos también van a padecer este problema cuando anden buscando una plaza. Porque van a terminar nombrando técnicos en enfermería universitaria en las plazas de enfermería auxiliar. Bastante. Son algunos casos que están pendientes, pero muy pocos, tanto en la metropolitana como en el Catarino Rivas y en la región departamental en esta zona y algunos otros lados. Pero sí, no son casos que nos alejen mucho. La mayoría ya está resuelto y pensamos que así es como se deben lograr las cosas. Por ejemplo, la responsabilidad con que trataron estos problemas las autoridades centrales. La doctora Nersa, el ministro de Salud, eso es digno de felicitar. Esperamos que tengan la misma actitud las autoridades de servicio civil que fueron los causantes de este problema. Ya van cuatro días de asambleas informativas. ¿Esto es indefinido? Bueno, nosotros estamos acostumbrados hasta turnar. Si nosotros tenemos que estar un mes, día y noche, ese es nuestro ritmo de trabajo. Somos incansables. Y en la lucha, más incansables todavía. Finalmente, licenciado Cerrato, el llamado a las autoridades para que llamen al diálogo y esta situación sea resuelta, ya que es bastante necesaria la activación del centro de salud para la atención a los pacientes de la zona. Claro que sí. Es más, a partir del lunes empezamos a tener reuniones en la zona norte. Ya tenemos convocados cinco a nueve patronatos para empezar a socializar esto con el nivel social de las comunidades, porque esa es la ventaja que tenemos nosotros como auxiliares de enfermería, que como tratamos mucho con nuestro pueblo, nuestro pueblo nos apoya. Y de hecho, pues ya estamos hablando con las dirigencias patronales para que nos acompañen en este proceso. En cámaras de Héctor Mengíbar y en edición de Carlos Escobar, para Noticéis, informó Cris y Estrada.